Música Si es claro lo que mata en tu aburrimiento Justin N.R. DJ Pelón R15 Ponte como un conejito Ponte como un conejito Mami Ponte como un conejito Ponte como un conejito Mami Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Ponte como un conejito 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 Mami Toma, toma, toma Toma, toma, toma Ponte como un conejito Ponte como un conejito Como en las rodillas cuerpo relajado, como un pelotero esperando un au, mami tú estás buena, tú no eres un fao, por donde tú caminas todo dicen guau. Si no tiene matrimonio para la respiración, se ve, se bombón, se han metido el bordeón. Si no tiene matrimonio para la respiración, se ve, se bombón, se han tapado todo dicen guau. Como en las rodillas cuerpo relajado, como en las rodillas cuerpo relajado, como un pelotero esperando un au, mami tú estás Ey, señoritas, tomen posición del conejito 1, 2, 3, 4 Toma, 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 toma Ponte como el conejito Directamente desde los laboratorios musicales DJ Pelón, Justin, NR, R15 Para que nos vayan a hacer la duda La música de la discoteca 2, 2, Echao, Justin, NR Quisos la amenaza musical A los veces Directamente de Venezuela para Madrid Toma, toma, toma Ponte como el conejito ¡Suscríbete al canal!